Chicos, bienvenidos el día de hoy al último combate que vamos a hacer en el pedazo de gimnasio Pokémon que tenemos aquí atrás Lo vamos a jubilar a este estadio, Willy Efectivamente, próximamente, bueno, que lo vean, ya verán dónde jugar Es verdad, sorpresita, ya lo tendréis en el canal, Willy, ven rompiendo porque hay que... O sea, yo lo voy a jubilar a lo grande este estadio, os lo digo, ya diréis por qué, Fran Porque me van a sacar, por lo menos, 3 de los 5 Pokémon que abrimos siempre van a ser de más de nivel 40 Yo voy bien encaminado, la verdad ¿Qué te ha tocado? Uy, tiene la cabeza al revés ¡Abra, cadabra! Sí, sí, no, no, escúchame, si el truco de magia estás haciendo, ¿qué te ha tocado? ¡A la caza! ¿Qué nivel es? Ya lo sabrás Ya, dime lo, Willy, qué nivel es, por favor, Willy 40 y... Y... Y ya lo sabrás ¡Qué desgraciado! ¡Ojo! Bueno, 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 este no es amigo, ¿eh? Este, este es un... ¡Veta, por! Sácalo a la caza, Willy, sácalo a la caza Ojo, este es de los que pedan al instante, ¿eh? Este no me... ¡Ojo! Este no me gusta, este no me gusta, ¿eh? ¡Ojo, rompemos! ¿Tú qué ha hecho, tío? Se ha caído ¡Qué bien! Estoy viendo porque tiene fugas debajo del mapa ¡Claro, claro! Por si no se han hecho alguna traviesada Venga, pues toma Gracias, Fran He llegado para lo mejor Ha llegado para morir A no perderse la fiesta, Willy, que le gusta mucho la fiesta ¡Se viene tres! ¡Eh, pero que no, que no, que no tengo Pokémon yo aún! ¿Ah, no? Ven aquí, ¿no? ¿Quieres que te dará yo los tus Pokémon? No, no, no ¿Seguro, Fran? ¿Qué es este que está travieso? Sigo Menudo parque No está mal, ¿eh? Un shield Nivel 26 ¡Venga, dale, Willy, rompe! Hombre, bastante mejor que este que me ha tocado a mí ¡Oh! ¡Shaking! No está nada mal el Shaking, ¿eh? No tengo Pokémon, no tengo Pokémon, tírame una Te tiro Pokémon, qué lamentable Venga, suficientes Ya se ha recogido la mitad Vale, toma No, que ya da igual, si me vale, si yo solo necesito una ¡Mira esto! Hola, un Larvitar, este me lo cogía, este me encantaba, ¿eh? Al Tiranitar, buah, era mi favorito Ya, ya, pero bueno, te gustaba Tiranitar, no Larvitar, ¿sabes? Que es diferente Bueno, pero hay que mirar... No, no, no hay que mirar nada ¿Sabes lo que hay que mirar? A ver El truco del triple salto, uno, dos y tres Este, venga Oye, de todas formas, ¡ujú! Tú, 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 tú De todas formas, también tengo una cosa Lo que yo he dicho para poder jubilar el estadio Me quedan solamente tres De más de nivel 40 Y es que tú elija yo, Fran Venga, elígeme uno, ¿eh? Pues este de aquí Este ¿Vamos? Rompelo Vale, yo tengo uno aquí cazado Este ¿Cómo se lo olía, eh? ¿Eh? ¡Me desaparecen! ¡No quieren! ¡Hala! ¿Oh? Vale, Willy ¿Me lo rompes, amigo, a ti? A ti, a ti Vale, rómperlo Un on Cuidado con un on, ¿eh? Un on Cuidado con un on Que este le puede dar la partida, ¿eh? Bueno, 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 bueno Vamos a dejarlo en más de nivel 30, chicos Más de nivel 40 Creo que me he venido un poquito arriba ¡Venga, Willy, dale! Rompe para ti, ¿eh? Venga, este de las quinta Que es el más tímido de todos ¡Oh! ¡Galvántula! ¿Cómo te gustan a ti las arañitas, Willy? Bueno, no te preocupes Que creo que me voy a hacer amiga de una, ¿eh? Venga, bueno Ya decía yo ¡Atentos! ¡Pum! ¿Qué ha tocado? ¡Pum, pum, pum! ¡Ojo, Sil! Oye, Sil, Sil, escápate Sil, venga, sal Sal de aquí, Sil ¿Persia al nivel 49? ¡Sil, Sil, sal de ahí que te mata! Menos mal, me cago en todo Tienes que entrar a la mochila No, no, bueno Que estaba luchando contra este parque de aquí No, no contra el persia Necesito comer, ¿eh? Y me han dejado al Sila 21 de vida Hay una máquina, por cierto, que nos los cura Pero no pasa nada Oye, son gajes ¡Willy rompe! ¡Persia al nivel 49! ¡Venga, va! Ábreme toda la última, Frank ¡Venga, apárate, Willy! ¡Venga, pues este, que está volando! ¡Venga, pues ahora, besa por él! Creo que era nivel alto, ¿eh? No, ese no cuenta, ¿eh? ¡Vale, vale, pues no cuenta! ¡No, no, vale, vale, no cuenta! No cuenta ¿El karma? ¡No cuenta, no, no, no cuenta! ¡No, no, no, no! ¡Venga, Roma, a ver el siguiente! ¡Nivel 15! Vamos a ver a qué nivel estaba este ¡Nivel 64! ¡Nivel 64! ¡Y no lo ha querido! ¡Y no lo ha querido! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Un gala! ¡Y se va! ¡Dice, me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¡Nivel 64! ¡Ante TP, ante TP, ante TP! De verdad... Eh, ¿sabes que me entra ganas ahora mismo, no? ¡Oh, no! ¡Te lo he dicho que era nivel alto! ¡Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Pero esto qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Este va a mí! ¡Bueno! ¡Abrelo yo, te lo abro yo, Fran! Tranquilo ¡Venga, ábrelo tú! ¡Oh, no! ¿Te voy a volver al favor, eh? ¡Qué bueno! ¡Oh, no puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡No va, Manix! ¡Dalo todo! ¿Dónde va, este? ¡Venga, a ver, tú! ¡Vamos a sacar a Lunown! ¡Así de primeras! ¡No me lo creo, tú! ¡Qué locura! ¡Poder oculto! ¡Solo tiene poder oculto, Lunown, eh! ¡Solo tiene poder oculto! ¡Pues no es muy efectivo! ¡Venga! ¡¿Qué?! ¡Madre mía! ¡No! Es que lo tuyo sí que es efectivo, ¿verdad? ¡Es lo que me intentas decir! ¡Es lo que me intentas decir! ¡Venga, Willy! ¡Deja de hacer el ridículo! ¡Y terminemos esto rápido! ¡De verdad que tengo que hacer cosas, eh! ¡Tengo que hacer cosas! ¡Pero ese Lunown, que de qué tipo es! ¡Y de verdad! ¡Es oculto, Willy! ¡El Lunown es la locura extrema! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Solo tiene poder oculto! ¡No, bueno, 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 bueno! ¡Ojo! ¡No, bueno, bueno! ¡Vamos, Seekin! ¡Igual me toca ocultarlo! ¡Porque tiene como poder oculto! ¡Y le van a dar un poco por saco! ¿Sabes? ¡Está bien! ¡Ojo! ¡Se ha venido al árbitro y después al otro! ¡Se ha venido arriba! ¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No había caído! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mordisco! ¡Atento! ¡No es muy efectivo! ¡Venga! ¡Y se cura! ¡Bueno, bueno! ¿Cómo estará este Seekin? ¿Este Seekin qué estará diciendo? ¿Cómo lo estoy poniendo? ¡Qué crack soy! ¡Cómo baja, no! ¡Qué bueno es, Willy! ¿Verdad? ¡Uy! ¡Me lo has matado! ¡Buenísimo! ¡Vamos, Seekin! ¡Venga, ven aquí! ¿Dónde está este? ¡Venga! ¡Si le reviento al tiranita, al este! ¡Venga! ¡Ahí está! ¿Dónde está el Seekin? Es que me he pedido un pes... ¡Me he sacado una la cazando! ¡Me he sacado una la cazando! ¡Se viene! ¡No me afecta! ¿Qué ha pasado? ¡No pasa! Nerviosismo de galán... ¡Escúchame! ¡De verdad! Puso nervioso al oponente y no puedo usar vallas. Voy demasiado sobrado. Venga, voy a sacarte a mi gatito, ¿eh? Que si no, pobrecito, es que no lo saco a pasear. ¿Qué hacéis? ¡Uy! Pero, pero... Oye, ¿me lo estás diciendo en serio? Mira, me voy a mofar. Uso mofa. ¿Sabes? Se dejó engañar por la mofa. Si es que es un pringao. Mira, 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 mira. ¿Pero qué dices? Mira, doble rayo. ¡Mordiscón! Venga. ¡Doble rayo! ¡Oh! ¿Qué? Venga, siguiente la araña. ¡Pim, pam, pim, pum! ¡Vamos, doble rayo! ¡Se viene el tío de intentar a tomar por saco! ¿Pero qué dices? Mira, te voy a hacer malicioso para ver lo que me haces. Simplemente. ¡Dole! Venga. Mira, ahí lo tienes. ¿Ya está? ¿Ya estás contento? ¿Estás contento? Me sigue atacando, me sigue atacando la ta cadena y bofa. Date, vete por ahí. Vete por ahí tú y la araña, ¿eh? Vete por ahí tú y la araña, que ya está bien. ¿Qué hace este? ¿Y el ciervo este? Venga. ¿Dónde está? Venga. Ahora, venga. Venga. El ciervo este, que se vaya ahí a darse cuatro... Un charmante. Un charmante. Oye, ¿por qué atacas tú antes? No entiendo nada, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Tú entiendes lo que es un Tiranitar nivel 74? Bueno, o sea, el juego, ¿vale? El juego entiende, ¿vale? De que no es necesario que ataquen. ¿Dónde vas, Willy? Escúchame, ven aquí. El juego... El juego entiende que no hay necesidad. Que no hay necesidad. Mira, te lo voy a presentar. Te presento a Tiranitar, Willy. Tu colega, amigo y vecino. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Este hay Pokémon favorito y me ha traicionado. En realidad te ha destrozado, ¿eh? Es decir, todo se ha dicho. Qué bonito es. Por cierto, ¿sabes que probablemente con tu Pokémon... No te digo yo que me podrías haber ganado, pero que me podrías haber hecho frente. Bueno, a lo mejor me podrías haber ganado, sí. Es decir, hubiese estado ahí. Hubiese estado interesante la batalla, ¿eh? Oye, que la has cabreado, Willy. Se te va a comer, ¿eh? Lo que dices es que parto... Igual con que se te come. Pero, chicos, así ha estado la despedida de nuestro estadio Pokémon. Yo creo que de verdad mejor no podría haber ido. De verdad, imposible. Así que espero que se van a dejar un like y, Willy. Nos vemos en la próxima ubicación. ¿Dónde será? Ah, la gente lo da. Sorpresa. Atentos en la siguiente. ¡Adiós!